Así, el espacio semanal San Roque al Día y el programa especial previo a la Semana Santa, con olor a incienso, pueden verse en el canal de la Televisión Municipal en YouTube. También se puede acceder a estos vídeos a través del portal web municipal como uno de los enlaces dentro del apartado Actualidad, donde además muchas de las noticias elaboradas por el Gabinete de Prensa Municipal se acompañan con un clip de vídeo. A pesar del apagón analógico, Canal San Roque Televisión sigue emitiendo en dicho sistema de difusión en los canales 29 y 38, en este último caso para los vecinos del Valle del Guadiaro. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento y más concretamente la empresa municipal de medios de comunicación multimedia se está en el trabajo constante para conseguir emitir lo más brevemente posible en digital dentro de los formatos permitidos por la ley. El último estudio de la audiencia de Canal San Roque Televisión demuestra el amplio seguimiento que logra en todo el campo de Gibraltar, aunque lógicamente la mayor implantación se registra en el municipio de San Roque. Esta encuesta, realizada el pasado mes de septiembre, también apunta a que la radio municipal, Canal San Roque Radio, está recuperando cada día más audiencia. En resumen, el estudio referido a Canal San Roque Televisión la sitúa como una emisora de televisión conocida por la gran mayoría de la población de San Roque y por 7 de cada 10 personas del conjunto de la Bahía de Algeciras. Se encuentra sintonizando en 2 de cada 3 televisores y lo sigue habitualmente cerca de la mitad de la población dedicando a la emisora más de media hora al día. Sobre el conjunto de la población de la Bahía, el tiempo medio de audiencia es de casi 10 minutos, obteniendo una cuota de audiencia del 5% de Cher, que llega a cerca del 10% en San Roque. La cuota de telespectadores resultante es el conjunto de su área de difusión con una aproximación a las 12.000 personas.